¡Volvimos carnavalitos! ¡Salta, suelta, chau, al plaza! ¡A escucha! ¡Anda, bailas! ¡A Purima! ¡Cora, coge de mi corazón! ¡Un beso en que te vas a pasar! ¡Cora, coge de mi corazón! ¡Un beso en que te vas a pasar! ¡Dese que te vas a matar, no te pongo de la capital! ¡Dese que te vas a matar, no te pongo de la capital! ¡Cora, coge de mi corazón! ¡Vamos a pedirle a la mano! ¡Cora, coge de mi corazón! ¡Vamos a pedirle a la mano! ¡Cora, coge de mi corazón! ¡A mi corazón, coge de mi corazón! ¡Por el marido de la que vas a matar! ¡A mi chamba, que te pasé! ¡Salta, salta! ¡José Ignacio! ¡Panchito Quiruz! ¡Del estudio Big Nobles! ¡De Son del Busco! ¡Morabe! ¡Panchito Quiruz! ¡Por el sur brito! ¡Detodo宮 1! ¡Panchita限lo! ¡Panchito Quiruz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!